Disfrutar de más sorpresas, cumplir más deseos, tener más beneficios. American Express le da más para lograrlo, ya que al pagar con las tarjetas American Express, usted participe en el sorteo de un total de 20 millones de puntos del programa Membership Rewards. Convierta sus puntos en viajes a Europa, estances en exclusivos hoteles o cenas inolvidables en prestigiados restaurantes. Esta temporada festeje sin límites y disfrute más con los beneficios únicos de las tarjetas American Express. ¡Gracias!